El pasado lunes, y después de lo ocurrido en la pintada, con ese primer ejercicio político, pues la señora Valadiza Marquinez sale con que mañana, 31, habrá audiencia del caso New Business. El abogado de este caso, Luis Eduardo Camacho González, está con nosotros. Luis Eduardo, pues eso ha cogido de sorpresa a todo el mundo. Bueno, y no solo de sorpresa, yo creo que la manera en que se da esta decisión demuestra que hay temas políticos que están interfiriendo en el sistema de administración de justicia. Mira, Fernando, yo tengo ya al día de hoy, uno no lleva esa cuenta, pero creo que son más de 12 años de ejercicio a la profesión, y yo nunca había visto que se fijara una audiencia de la forma en que se realizó. Y lo primero que debo señalarte, Fernando, es que primero hay que tener en consideración que los tribunales trabajan con un calendario, y que ese calendario se va desarrollando de conformidad a cómo va avanzando el tribunal. Pero en el caso de Ricardo Martinelli ya hay una particularidad, parece que hay un calendario para todos los demás y hay un calendario para Ricardo Martinelli especial. Y esto te lo digo, Fernando, porque yo nunca en mi práctica profesional y en los años que llevo del ejercicio como abogado, me he encontrado con una juez que se levanta un día y a los cinco días tiene una audiencia programada. O sea, eso no existe. Bueno, no cinco días, cuatro. Si fue de lunes a lunes, hay dos días de fin de semana. Y eso es otro tema. El otro tema es que la manera en que la juez programó este acto, audiencia viola la ley. Y yo debo de ser muy responsable con relación a eso. Nosotros hemos interpuesto acciones de nulidad en contra de esta decisión, porque cuando tú te vas al artículo 2199 del Código Judicial, este artículo dice que la audiencia preliminar se debe fijar con un término no menor de cinco días. No menor de cinco días. En la práctica, Fernando, ninguna audiencia se fija en seis días. Eso no existe porque existe en calendario. Pero en este caso, si tú te pones a analizar la situación, primero que la audiencia se fija y se notifica de forma ilegal, porque para mí hay una notificación ilegal, se notifica el día lunes a las 5 y 7 y 5 y 34 pm. Eso es lo primero. Es decir, se notifica lunes en una hora inhábil. Porque si tú vas a la Corte Suprema de Justicia, Fernando, a las 5 de la tarde no puedes entrar. Esa es la realidad. Entonces, aquí la notificación, que se hace de forma indebida, se hace en un horario no laborable. Dos, la notificación se hace por correo electrónico, cuando la ley establece que debe ser de forma personal. Y en caso de que no te puedan notificar personal, dice la ley, por un correo certificado. Pero no es un correo electrónico. Es un correo que envían a través de los correos nacionales a la dirección que tú suministraste. Entonces, estamos viendo que en esa notificación del día lunes hay dos irregularidades. La primera, que no se notificó como lo dice la ley. La segunda, que no se cumple con el término que establece la ley. Y esto es sencillo, Fernando. Si ella hace una notificación, aunque sea de forma indebida, porque para mí es indebida, el lunes a las 5 y 34 de la tarde, en hora no laborable, hay que tomar en consideración cuándo ocurren los cinco días. Martes, miércoles, jueves, viernes y el lunes. Es decir, ella podría realizar la audiencia a partir del martes. Pero es tanta la persecución que a consideración nuestra existe que ni siquiera se sentaron a analizar que cuando estaban fijando, estaban fijando de forma incorrecta. Y yo creo, Fernando, que estas cosas hay que decirlas. Nosotros no nos podemos quedar callados porque se está violando la ley. Miren, Fernando, vuelvo y repito. Jamás he visto una audiencia que se fije tan rápido. Pero ponte que lo hicieron porque la ley lo permite. Pues no lo hicieron bien. Porque resulta ser que en la audiencia del día de mañana no se han cumplido los cinco días que establece la norma como mínimo. Y dos, no se pueden hacer notificaciones vía correo electrónico porque la ley no lo permite. En el sistema penal acusatorio, que es un proceso distinto al que se sigue este caso en particular, se pueden dar notificaciones vía correo electrónico. Pero en el sistema inquisitivo en el cual están juzgando a Ricardo Martinelli, no. Nosotros hemos presentado una incidencia y nosotros creemos que lo sano en este caso es que la juez corrija. Porque hay que entender que estas resoluciones, si bien es cierto, ella las firma, pues las hace el personal. Y aquí el personal que hizo esta resolución cometió un error. Y digamos que, pues, en el apuro no se dieron cuenta de que habían cometido una pretermisión a la ley y lo correcto, Fernando, es que se corrija. Entonces, de salida, ese acto del día de mañana está viciado y nosotros así lo hemos notificado. No solo lo hemos notificado, hemos interpuesto una acción de nulidad que va tendiente a que se corrija esta actuación irregular que viola el debido proceso y los derechos humanos de Ricardo Martinelli. Bueno, porque es un caso que empieza pues con un pataleo de Jorge Iván Arrocha en el Pleno y que se judicializa también a la velocidad del rayo. Frank Weaver, en medio de ese amor y ese romance del pacto de gobernabilidad, corre a justicializar eso y ahí es la base de este caso. Sí. ¿Y cuántas cosas nos han dicho peores y más criminales dentro del Pleno y no ha pasado nada? Recuerda que en el periodo anterior donde había un régimen de terror judicial, periodístico y de todo tipo, durante la administración del expresidente, gracias a Dios, expresidente Juan Carlos Varela, una de las particularidades que hubo es que primero que quienes lo conocemos sabemos que a Varela no le gusta que le critiquen. Claro. Y es una persona muy arrogante, diría yo. El Panamá América y Crítica, que son diarios del grupo de PASA, eran medios donde se criticaba de forma objetiva lo que estaba sucediendo en el país. Y nosotros, Fernando, estábamos en medio de un contubernio que existía entre, en ese momento, entre el órgano ejecutivo y los medios de comunicación. Sí. Porque aquí habían medios de comunicación que se prestaron... No, no, di los nombres, la prensa, el diario La Prensa. Y solo la prensa. Aquí estaba TVN, que se prestaron para aperturar investigaciones. Metcon. Aquí publicaban algo... Y eso era palabra de Dios. Y con eso se abrían investigaciones bajo lo que se conoce como la noticia criminis. Hasta un tweet. Entonces, tú tenías a estos dos medios en particular, Inexcebe, que daban la otra cara de la moneda. Lo que el gobierno no quería que se publicara. Y en ese momento, es evidente, que se trazó una línea para sacar de la jugada a estos medios de comunicación que publicaban lo que el gobierno no quería. Y se arma este plan donde, en efecto, Jorge Iván Arrocha, a través del Pleno, da unas expresiones que fueron llevadas después a dar inicio a este proceso en particular. Y la verdad es que nosotros, al igual que muchos procesos que se han llevado durante todos estos años, son procesos que están repletos de condimentos políticos. Y en este caso en particular, es una operación comercial entre varios empresarios que se está judicializando y que el Ministerio Público no ha tenido el valor, porque hay que reconocerlo. Yo debo decir, con el mayor de los respetos, que el Ministerio Público y las nuevas autoridades son conscientes de lo que sucedió aquí. Cómo se llevaban investigaciones amañadas. Pero no ha habido el valor, Fernando, de hacer un alto, reconocer los errores y pedir disculpas, porque aquí hay que pedirle disculpas a muchos panameños por lo que sucedió, Fernando, porque utilizaron el sistema de administración de justicia para perseguir a personas. Y en este caso en particular, la irregularidad más grande es que realmente Ricardo Martinelli no puede ser juzgado por este caso. Y no puede ser juzgado, Fernando, porque Ricardo Martinelli, cuando fue extraditado a Panamá en el año 2018, llegó amparado en la regla de especialidad. Pero, ¿qué sucedió? Tanto Kenia Porcel como Juan Carlos Varela se corrían a robo que Ricardo Martinelli sería condenado en ese caso de los mal llamados pinchazos, porque aquí jamás se demostró, Fernando, que hubo pinchazos. Aquí lo que se demostró es que la documentación que se insertó fue manipulada por el entonces secretario del Consejo de Seguridad, que no ha recibido una sola investigación por eso. Entonces, ellos se juraban a robo que Ricardo Martinelli sería condenado, ¿por qué? Porque a la defensa no se le había permitido acceder a los elementos de prueba. Cuando la defensa accede a los elementos de prueba, oye, ya íbamos a un juicio y era obvio que nosotros teníamos que defendernos, la defensa se da cuenta de estas situaciones, no se puede condenar a Ricardo Martinelli porque no había ni siquiera manera de probar que se había cometido un delito. El testigo protegido, mal testigo protegido porque en realidad era un testigo premiado, una persona que ganó mucho dinero por lo que se prestó y resulta ser Fernando que en ese momento entra el momento de desesperación y Kenia Isolda por ser, porque fue ella, promueve en ese momento con el gobierno que todavía estaba, ella estaba, promueve unas notas que a la final no tienen valor. ¿Por qué, Fernando? porque el principio de especialidad es una regla de tratado, está por encima de cualquier cosa y la realidad es que es una garantía que opera no solo para Ricardo Martinelli para cualquier persona extraditada, Fernando, porque tú no puedes llegar a un país para hacer frente a un proceso y en medio de eso, Fernando, sucede lo que está, lo que ha acontecido en Panamá donde abren expedientes, ya no pudimos lograr condenarlo por este expediente, bueno, ahora hablamos otro. Entonces, eso es un tema grave y que está siendo debatido en estos momentos a nivel del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde nosotros hemos advertido y hemos puesto en conocimiento de las irregularidades que existen en esta investigación pero también de las violaciones graves a los derechos humanos que se están dando y eso como consecuencia, Fernando, de la intromisión de la política en el órgano ejecutivo y tú veías, tú decías algo que casi nadie ha querido hablar pero que es una realidad, tú ves prácticamente cómo ha habido, mira, yo nunca, en mi práctica, nunca había visto que se nombraran magistrados en octubre cuando el periodo se avance en diciembre, en noviembre, ahí están hasta diciembre, no, no, hasta el 25 de noviembre el magistrado Araúz. Entonces, tú ves que se empieza esto pero no solo eso, se nombra al magistrado del tribunal electoral y al día siguiente sale el magistrado de la corte. Entonces, los panameños no somos tontos, aquí hubo un intercambio de fichas, un intercambio de fichas y que a la final lo que contribuye es a debilitar más el débil sistema democrático que tenemos en este país. Y yo, como abogado, a pesar de que llega un momento donde tú analizas y ves lo que está sucediendo en tu país, uno siempre va a, nunca debe perder la esperanza de que la justicia impere. Y en este caso en particular, uno, no solo es que Ricardo Martínez no pueda ser investigado, es que al final lo único que hay en este caso es una actividad comercial de un grupo de personas que invirtieron para la compra de un medio. Y en este caso en particular, Ricardo Martinelli tiene documentado cada centavo que invirtió como una de las personas que invirtió para la adquisición de este medio. Pero adicional a eso, Fernando, en este caso en particular, hay muchas contradicciones. Porque en la propia investigación existen contradicciones en cuanto a... Porque se habló incluso que metieron al hermano de Zuleika Moore, es decir, ya es algo sospechoso que el hermano de una fiscal esté involucrado en un caso que... donde su hermana tuvo algo que ver y hubo hasta mucha especie de chantaje. No solo eso, Fernando, su participación según la información es encaminada a lograr acuerdos. Entonces, ¿y acuerdos para qué? Para... Mira, llega un momento, Fernando, donde las personas frente al escarnio, frente a las presiones, porque cuando se dan procesos como este, tiene sus consecuencias bancarias, familiares, y llega un momento donde las personas ya no les importa si se da o no con la verdad, lo único que quieren es solucionar sus problemas. O que uno evita o evitarlo. Y en medio de... Solucionar, Fernando, solucionar. Y en medio de esto, las personas toman decisiones malas con tal de lograr un objetivo que es salir de la investigación. Y el Ministerio Público aprovechándose de eso, llega a acuerdos que a la final es lo que la persona puede acordar ni siquiera está soportado documentarlo. O sea, no hay pruebas de eso. Una muy clara de esas era que en esta investigación se decía que Ricardo Martinelli era el poseedor del 60% de las acciones del grupo que pasa y eso no es cierto. Pero el Ministerio Público no ha hecho una sola diligencia tendiente a demostrar que eso sea cierto. Se han conformado Fernando Correa solamente con el decir de una persona que con el transcurso del tiempo se fue, él mismo se fue contradiciendo. Entonces, todas estas situaciones lo que sin lugar a duda llevan es a demostrar, a acreditar que esta es una de las tantas investigaciones donde ha habido manipulación, donde no existe realmente interés de que la justicia o la verdad surja a la luz pública, sino que son procesos que se siguen para perseguir políticamente a una persona y en este caso tratar de inhabilitar de que pueda ocupar un cargo público. En este caso yo creo que es evidente, Fernando, lo dicen todas las encuestas, no solo las que están relacionadas al señor Ricardo Martinelli, lo dicen las encuestas de sus más férreos opositores, de que en este caso él tiene una intención de voto muy alta y aquí los intereses económicos y los adversarios políticos se están uniendo para utilizar este tipo de procesos y tratar de inhabilitarlo. Yo creo que eso es grave porque ya nosotros lo vivimos, Fernando. O sea, es que esto ya pasó. aquí hay que recordar que en las elecciones pasadas Ricardo Martinelli fue sacado de la contienda política o excluido de la contienda política cinco días ante las elecciones. O sea, cinco días antes de las elecciones. Ricardo Martinelli había hecho una campaña política, había hecho inversión en publicidad, papeleo, etcétera, estando desde la cárcel, porque debemos recordar que Ricardo Martinelli estaba en la cárcel. Pero había una realidad, en ese momento Ricardo Martinelli era el virtual alcalde del Distrito Capital y cinco días antes de las elecciones lo sacan y lo excluyen del candidato alcalde y del candidato a diputado de la República. Entonces, ya ese ejemplo que se tuvo en esas elecciones es a lo que estas personas o los adversarios y los que tienen intereses económicos o políticos en contra de Ricardo Martinelli están mirando. pero esto que sucedió hoy, Fernando, y lo que ellos están tratando de hacer es un precedente nefasto. Porque cuando tú abres la puerta para situaciones como esta, Fernando, Sí, cualquier cosa puede pasar. Después, cuando tú tratas de cerrarla, no vas a poder. Y ya nosotros tuvimos momentos donde vivimos situaciones graves durante la dictadura. Yo creo que habiendo nosotros pasado por situaciones como estas, es irresponsable que haya personas que se estén prestando para abrir esta puerta. Fernando, cuando tú abres la puerta para esto, después cerrarla es difícil. Hoy en día es Ricardo Martinelli berrocal. El día de mañana puede ser tú, puede ser yo y cualquiera de los que nos está viendo. Porque se utilizan las instituciones del Estado que están llamadas a garantizar los derechos de la persona para perseguir políticamente a personas y utilizarla con fines distintos a la justicia y en este caso pues intereses personales donde es evidente Fernando que hay cuestiones por detrás que es difícil de probar pero que todos sabemos que ocurre. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos hablaremos del tema educativo y lo ocurrido en el IFARU desde la perspectiva de los padres de familia. Hoy es domingo 30 de octubre. 30 de octubre.